Música Hay una lorita con su bonito, hay una lorita con su bonito Es un regalo de San Benito, para una fiesta de los muy gritos Hay una lorita con su bonito, hay una lorita con su bonito Es un regalo de San Benito, para una fiesta de los muy gritos Música Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo Me están volviendo en su caballo, me están volviendo en su caballo Música